Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma del provinciano, hueles a limpiar, no son tempranas Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Ángel DC ni inquieto peca, no, ya o no, hueles a pura rarra Guadalajara, 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 hueles a pura rarra ¡Gracias! 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 ¡Solo pide a despedirte! ¡Adiós, mujer! ¡Adiós! ¡Adiós para siempre! ¡Adiós! No volverán tus ojos a mirarme y tus oídos oídos escucharán mi canto. No volverán tus ojos a mirarme y tus razones son el Señor. ¡Sus gloria y sus mujeres! ¡Viva México!